Hoy y mañana hay paro en el hospital de Trevelin y en muchos otros de la provincia sin presencia de personal, es decir, con presencia de aquellos sectores críticos, ¿no? Está la guardia, está vacunación, está farmacia y algunas otras personas que han tenido que mantener su tratamiento en forma continua como rehabilitación también están presentes. ¿Las guardias garantizadas? No, no, por supuesto, digamos, la vocación del personal del hospital para la atención del paciente que lo que requiera en forma aguda siempre está presente, eso nunca fue motivo de discusión. Los trabajadores nos decían hace un tiempo atrás de otros hospitales también como que, bueno, ya no saben también de qué manera reclamar. Es complicado para trabajadores que constituyen un sector crítico dentro de la atención de la comunidad, como es el caso salud, nada tan delicado, ¿no? Para una comunidad es muy difícil manifestarse, indudablemente. En algunas cosas yo no estoy de acuerdo, en otras sí, pero indudablemente no tienen otra forma de que expresar su descontento más que de esta manera. ¿Cómo está el hospital hoy? ¿Cuál es la situación? ¿Hay faltantes de algunos elementos que son importantes? No, yo diría que a grandes rasgos no hay faltantes, tenemos los elementos de protección personal que llegan periódicamente al área programática, con la ayuda, una vez más, la ayuda de la cooperadora que se encarga de abastecernos absolutamente de cuánta cosa necesitemos, en particular también en función de los equipos de protección personal. El hospital, últimamente nos han dotado de una excelente cantidad de mil barbijos que ha desarrollado el CONICET, junto con una empresa privada, que se pueden reutilizar 15 veces, de modo tal que tenemos una previsión de barbijos enorme que rondaría los 20.000 barbijos. ¿Y en cuanto al personal, hay faltantes? ¿En cuanto a los profesionales también? Bueno, en situaciones críticas siempre hace falta personal, más este hospital que tiene un plantel de médicos envejecidos y ya no realizan guardia activa, de modo tal que siempre constituye un sector bastante frágil de la atención de médicos de guardia particularmente. Es así, ahora vamos a incorporar otro médico que viene de la ciudad de Corcovado y ahí vamos a estar un poquito más aliviados, pero la situación del médico de guardia siempre es sumamente crítica, es muy delicada, variable y es una necesidad constante que tiene el hospital de este tipo de profesionales.